Descubre algunos de los beneficios que te brinda el ajo. Número 1. Cura las hemorroides. Esto es posible gracias a su poder antiinflamatorio, antibiótico y antiséptico. Corta un ajo de esta manera. Ahora tomamos un pedazo y lo colocamos en la parte afectada como si fuese un supositorio. Se debe colocar por las noches antes de irte a dormir y dejar actuar por toda la noche. Número 2. Reduce la presión arterial. Tomaremos 2 cabezas de ajo y la rallaremos. Ahora colocamos el ajo rallado en un recipiente de cristal. Agregamos media taza de azúcar. Removemos bien. Por último, agregamos 200 mililitros de agua. Y listo. Debes tomar esta mezcla dos veces al día durante una semana. Empezarás a notar los cambios en tu salud en pocos días. Gracias.